Música Música Yo soy el cantante No hay como un largo donde quiera Pero cuando es conmigo y el sol se acaba Soy otro humano Como ustedes, como otro cualquiera Y nadie pregunta Si sufro, si yo no Si tengo una pena Que quiere muy yo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y esa tarde de noche Mi canción voy a brindar Que se reo, no sale este lío Oye, que pasa que temprano Es un minuto Oye, que dice Que se reo, que pasa que temprano 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 ¡Aleluya! Que se reo, que pasa que temprano 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 Que se reo, que pasa que temprano